¡Buenos días, Tom! ¿Estás listo para pintar hoy? ¡Es Cathy Kid! ¿Estás emocionada, Cathy? ¿En qué personaje te transformarás, Cathy? ¿Quieres que adivinemos? ¿Qué tal una pista? Ok. ¿Alguien que viaja mucho? ¿Con una mochila? ¿Y un amigo mono? ¡Dora la exploradora! ¡Tom está listo para empezar! ¡El primer paso es proteger tus ojos! ¿Eso es para la piel de Dora? ¡Muy bien hecho, Tom! ¿Pintura naranja? ¿Eso es para los pantalones cortos de Dora? ¡Bien hecho! ¿Pintura rosada? ¡Eso es bueno y brillante, Tom! ¡Amarillo! ¡Eso es para los calcetines de Dora, ¿no? ¿Con qué seguimos, Tom? ¡La mochila de Dora! ¡Dora va a todas partes con ella! ¡Increíble! ¡Es una peluca! ¡Cati, te pareces a Dora la exploradora! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Parece que tienes otro visitante, Tom! ¡Hola, bebés! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Vinieron a ver a Dora la exploradora? ¡A un lado, Tom! ¡Los bebés quieren admirar tu trabajo! ¡Bebés, díganle hola a Dora! ¡Hola, Dora! ¡Gracias, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Tom! ¿Te preparas para otro gran día ocupado pintando? ¡Mira quién es! ¡Penny! ¡Hola, Penny! ¡Luz es muy emocionada de ser pintada hoy! ¿Has elegido ya un personaje? ¿Una hermosa hada? ¡Eso es genial! Tom, ¿estás listo para empezar? El primer paso es proteger tus ojos. ¡Pintura color piel! ¡Buena elección! ¡Pintura rosada! ¡Pintura rosada! ¡Esa parece realmente buena! ¡Gracias! ¡Pintura dorada! ¡Gracias! ¡Linda y pequeña falda! ¡Te ves muy hermosa, Penny! ¿Buscas algo especial, Tom? ¡Alas de hada! ¿Qué buscas ahora, Tom? Cada hada necesita una varita mágica. ¡Una linda corona de flores! ¡Wow! ¡Polvo de hadas para hacer brillar a Penny! ¡Wow! ¡Qué hermosa princesa de hadas eres, Penny! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren está en buena forma hoy! ¡Hey, Troy! ¿Por qué estás tan feliz? ¿Has estado en la playa? ¡Fantástico! ¿Y a dónde vas ahora? ¡Wow! ¡Qué día más divertido! Primero fuiste a la playa y ahora Tom está viniendo con sus pinturas. ¡Eres un chico afortunado! ¡Tot-tot! ¡Aquí estás, Tom! ¿Eliges pinturas para el cambio de imagen de Troy? ¿No sabes en qué convertirlo? Tal vez podrías convertirlo en una criatura marina. ¡Él acaba de regresar de la playa! Tom, ¿estás seguro de que es todo lo que necesitas? ¡Sí! ¡Eso me parece muy bien! ¡Buenos detalles con pintura negra también! ¡Tal vez deberías tomar un cepillo grande y un cepillo pequeño por si acaso! ¡Estupendo! ¿Es todo? ¡Por supuesto! ¡La caja de stickers! ¡Hmm! ¿Qué hay ahí? ¿Aletas? ¿Estás convirtiendo a Troy en un tiburón? ¡Tom te va a convertir en un tiburón, Troy! ¡Mira! ¡Incluso trae una nariz de tiburón! Tom necesita girar la plataforma para que pueda cubrirte con el color base. ¡Mira! 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 ¡Puedes abrir los ojos ahora, Troy! ¡El siguiente color es solo para tu vientre! ¡Ahora algunos detalles! ¿Qué son esos, Tom? ¡Oh, son sus branquias! ¡Así es como respiran los tiburones y otros peces, Troy! ¿Sabías eso? ¡Y ahora Tom va a darle algunas marcas especiales! ¡Te ves genial, Troy! ¿Pero falta algo? ¡Tom tiene razón! ¡Necesitas unas aletas de tiburón! ¡Eso está mejor! ¡Te ves increíble, Troy! ¡Apuesto a que quieres partir a mostrar tu nueva apariencia, ¿no? ¡Suena divertido, Tom! ¡Troy regresa a la playa! ¿Te gustaría ir con él? ¡Tienes razón! ¡Necesitarás gafas de sol! ¡Que tengan un buen día, muchachos! ¡Refrésquense! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Hola, muchachos! ¡Rocky! ¡Realmente luces genial como Buzz Lightyear! ¿Quieres conseguir un trabajo de pintura como Woody? ¡Qué buena idea! ¡Tom! ¡El bebé Tom quiere parecerse a Woody el sheriff! ¿Puedes hacerlo? ¿Qué hacemos primero, Tom? ¡Uuuh! ¿Toda esta pintura es para bebé Tom? ¡Uuuh! 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 ¡Correcto! ¿Es una chaqueta de vaca? ¿Ahora qué? Me pregunto para qué es eso. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Su camisa es tela escocesa, bebé Tom! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Genial! ¡Incluso tiene pantalones vaqueros de Woody con su cinturón! ¿Para qué podría ser eso? ¡Oh! ¡Es la estrella de Woody Sheriff! ¡Por supuesto! ¡Buen escondite, Tom! ¡Wow! ¡Ese sombrero de vaquero es perfecto! ¡Bebé Tom! ¡Quedaste igual a Woody! ¡Es asombroso! ¡Hey, Rocky! ¡Mira! ¡Tú y Bebé Tom son el par perfecto ahora! ¡Adiós, Bebé Tom! ¡Disfruta de tu nuevo look! ¡Adiós, Tom! ¡Adiós, Rocky! ¡Hola, Tom! ¡Parece que tienes todo listo para transformar a un cliente con tus increíbles habilidades de pintura! ¡Oh! ¡Podemos ver quién es! ¡Oh! ¡Es el Bebé Frank y el Bebé Matt! ¿En qué personaje te transformarás, Bebé Frank? ¡Súper! ¡En Marshall de Paw Patrol! ¡Es bombero igual que tu papá! ¿Y tú, Bebé Matt? ¡Eso tiene sentido! ¡El Bebé Frank está siendo transformado en un bombero y tú vas a ser un oficial de policía! ¡Estupendo! ¡Tom quiere comenzar! ¡El primer paso es proteger tus ojos! ¡Buena idea, Tom! ¡Comenzar con las áreas que necesitan pintura blanca! ¡Pintura gris oscura! 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 ¡Manchas de dálmata! ¡Por supuesto! ¡Uh-umás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien pensado, Tom! ¿Orejas y una cola? ¡Estupendo! ¡Bebé Frank, pareces un verdadero Marshall de Paw Patrol ahora! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Es tu turno, bebé Matt! ¿Estás listo para ser transformado? ¡Pintura a café para empezar! Pero primero tienes que proteger tus ojos. ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Pantalones de Paw Patrol! ¡Increíble! ¡Matt, pareces un perro ahora! ¡Te ves muy guay! ¿No es así, Frank? ¡Pintura! ¡Y everyday! ¡No XL! ¡No XY y noоты! ¡No a todos! ¡Hitkeln! ¡Te ves tan lamas! ¡C внутри en serio! ¡No te ves tan lamas! ¡Me tiene things! ¡Te has transformado, bebé Matt! ¡Eres Chase, de Paw Patrol! ¡Listo para la acción! ¡Se ven perfectamente como Chase y Marshall! ¡Con esa velocidad estarán allí en el doble de tiempo! ¡Gracias, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Buenos días, Troy! ¿Qué estás mirando? ¿Estás esperando algo? ¿Tom viene a pintarte? ¿En qué personaje te va a convertir? ¡Ya veo! ¡Es un secreto! Aquí viene Tom con su carrito lleno de pinturas y accesorios. ¿Con qué color vas a comenzar? ¿Verde? ¡Muy agradable! ¡Buena idea! ¡Vamos a dar a Troy algunas gafas de protección para usar primero! ¡Genial! ¡Ahora es el momento de empezar a pintar a Troy! ¡Te ves muy bien, Troy! ¿Qué sigue ahora, Tom? ¿Triángulos? ¡Me pregunto para qué! ¿Vas a pintar los triángulos, Tom? ¡Has elegido el cepillo derecho! ¿Qué vas a hacer con esos triángulos amarillos escamosos? ¡Troy, te pareces a un punk! ¿Hay algo más que tengas que hacer, Tom? ¡Son stickers extraños! ¡Tienes razón! ¡También deberías pintarlas de color amarillo como los triángulos! ¡Ahora los pegas encima de la pintura verde de Troy! ¡Troy! ¿Has terminado, Tom? ¡Eres un dinosaurio! ¡Te ves muy impresionante, Troy! ¡Tal vez deberíamos llamarte Troy el Trenosaurio! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Nos vemos pronto, Tom! ¡Adiós, Troy! ¡Hey, Charlie! ¿A dónde vas? ¿Vas a hacer un cambio de imagen al taller de Tom? Déjame adivinar. ¿Vas a ser Spider-Man? ¡Es el gancho de la grúa perdido! ¡Ya parece que tienes una tela de araña! Pero quizás sea más seguro para el viaje rumbo al taller de Tom. ¡Oye, Tom! ¡Parece que estás listo para convertir a Charlie en Spider-Man! ¡Eso es un montón de pintura roja! ¡Tienes razón! ¡Charlie es un vehículo grande! ¡Necesita mucha pintura para cubrirlo! ¡Te ves un poco como Frank el camión bomberos! ¡Tal vez haya otro detalle que necesitas agregar, Tom! ¡Por supuesto! ¡Espera! ¡Necesitarás un pincel fino también! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien recordado, Tom! ¡Spider-Man usa una máscara de ojos también! ¡Cierra los ojos, Charlie! ¡Mantén los ojos cerrados un minuto, Charlie, mientras la pintura se seca! ¿Qué haces, Tom? ¡Parece que hay una cosa más que hacer! ¿Cuántas de esas cubiertas de rueda necesitas, Tom? ¡Seis! ¡Vamos a contarlas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Guau! ¡Te ves como Spider-Man, Charlie! ¡Bien hecho, Tom! ¡Mmm, mm, mm! ¡Quería parecerse a Spider-Man! ¡Y moverse como Spider-Man! ¡Adiós, amigos! ¡Hey, Susie! ¿A dónde vas con esa bonita caja? ¿Vas al taller de pintura de Tom? ¿Vas a convertirte en un unicornio? Estoy seguro de que Tom no lo ha olvidado, Susie. Estará en su taller de pintura, a la vuelta de la esquina. ¡Por acá, Susie! ¡Mira! ¡Tom está aquí! ¡Hola, Tom! ¡Ahora puedes liberar tu tráiler, Susie! ¡Oh, Susie! ¡Las gafas no son parte del maquillaje de unicornio! ¡Son para proteger tus ojos! ¡Tienes razón, Tom! ¡Es hora de elegir un poco de pintura! ¡El damasco es un buen color para un unicornio! ¿Vas a agregar algo de brillante? ¡Es una linda idea, Tom! ¡Ese brillante barniz parece que va a hacer un gran trabajo! ¡Y serás capaz de aplicar los destellos rápidamente con este gran pincel! ¿Quieres cubierta de ruedas rosas, Susie? ¡La primera rueda está lista! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¿Qué sucede, Tom? ¿Crees que nos falta algo? ¡Tienes razón, Tom! ¡Esto podría ser maravilloso! ¡Ahí vienes! ¿Te gusta, Susy? ¡Sí! Susy ha traído algunos accesorios. Así que eso es lo que estaba en la caja que traías tú. ¿Hay más? ¡Y hay un último detalle que agregar! ¡Por supuesto! ¡Un unicornio necesita un cuerno! ¿Qué piensas, Susy? ¿Estás feliz? ¡Gracias, Tom! ¡Has hecho otro gran trabajo de pintura! ¡Y aquí está ella! ¡Susy el unicornio! 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 ¡Susy el unicornio!